¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner y en este episodio lo que vamos a hacer es habilitar la estación de servicio previo al paso a cosmódromo. No sé si ir a cosmódromo o ir a, no sé cómo se pronuncia, a Egin, no sé qué. Tuve que agarrar el observatorio, la mejora. Ya los voy a agarrar. Vamos, vamos a hacer la misión que es habilitar la estación de servicio que se llama que aproveche. Vamos a, ya la tenemos acá. Dice, lo siento colega. No, lo siento colega. Podría estar todo junto, ¿no? Lo siento colega, pero bueno. Lo siento colega, hoy no hay combustible. El vehículo que transportaba el depósito de combustible volcó y cayó en el río. Si lo sacas y los traes, responderemos, responderemos el combustible de tu vehículo. Respondere, responderemos bien. Bueno, está acá. Depósito desaparecido, entregar acá y se necesita anclaje bajo. Yo ya lo tengo acá. Creo que tiene anclaje bajo. Vamos a echar. Efectivamente. Bueno, vamos a... No, la noche no, la noche no. A mañana. Un truquito, gente, para no tener que estar tocando bocina a cada rato, cada vez que uno sale del juego, porque cuando uno sale del juego y vuelve, se regenera todo. Para no tener que estar tocando bocina y teniendo que estar tirando los barriles, se deja un vehículo cerca. Ahí yo dejé el transtar. Ya dejando un vehículo cerca no se regenera los barriles. Así como no se regenera los barriles, tampoco se regenera lo que sería acá el camino. Pues yo cerré la partida y hoy abrí de vuelta y las huellas siguen. Si bien no se regenera los barriles y todas esas cosas, tampoco se borra el daño en el mapa. O sea, en las bollas de esta. Pero bueno, es algo mínimo. No, no preso a lo mismo. Ahí está por dentro. Radio off. Parece una Pioneer esa. Frente de una Pioneer. 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 Ahí arriba no sé qué. Esa es la radio de comunicación con otros camiones. Me gusta porque el asiento del conductor es todo bien. Viene con... A ver si tiene ahí. No se ve. Ahí tiene como cabezal la del acompañante ahí. El asiento es medio chuminga la poche. Buah. Esto debería ser una misión rápida, ¿no? Si no me la complico. Debería ser una misión rápida. Ah, chiquitín ahí. Bueno, ahí tengo un camión de pieza de repuesto allá en la orilla. Y uno de combustible. Ya van a ver por qué. Que es la misión de habilitar el... Que es para la misión de habilitar el... No me salió ahora. Buah, estoy recién levantado. La misión de habilitar el... ¿Cómo que se llama? Del umbral. Ahí va. Entonces, como voy a tener que pasar por acá, ya aprovecho a recargar. Igual tengo la estación de servicio también, pero bueno. Nunca está de más, la verdad. Uy, pasa, 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 pasa. Wow. Este tiene buena bocina, la verdad. Uy, acá por donde, por donde, por la orilla. Bueno, hay una motel ahí. Uy, se viene una ruta media complicada. ¿Por qué tengo un camión largo? Tendría que traer un camión más corto, la verdad. Un camión un poquito largo este, la verdad. Vamos a ver a ver. ¿Qué es tal? No, me afirmo. Yo tengo ese problema de cuando voy a doblar, me afirmo. Toco la bocina. No, no te rompas, no te rompas, no te rompas, no te rompas. Uy, que se rompe. No, ¿por qué saltó? No, no, no me tenés que rescatar. No entendí, saltó el camión. Saltó, literalmente. Saltó, pegó un salto solo. Después voy a revisar bien la grabación, pero ahí pegó un salto. Bueno, voy a hacer un cortecito para que no se coma en el viaje de vuelta. Pero ahí saltó. O sea, no sé por qué saltó. Bueno, estamos de vuelta. Sigo sin entender, la verdad, por qué saltó. ¿Por qué pegó ese salto el camión? Si venía lo más bien. ¿Por qué se le dio por pegar ese salto? No, no hay ni idea. Vamos de vuelta hasta la mañana, creo que es medio complicado. Ah, mira, le lleva el culo para allá. Ahí va. Bien, ahora sí. Felipe, le vamos a poner Felipe. Ay, no, Felipe, no, 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 Felipe, no. ¿Por qué, Felipe? No, voy a hacer el viaje de vuelta con Felipe. Vamos a buscar una grúa y lo enderezamos. Ya vengo. Bueno, estamos de vuelta. Hacía tiempo que no desplegaba tantos vehículos en un mapa, ¿eh? Miren todos los vehículos que hay. Hacía tiempo que no desplegaba tantos vehículos. Pero una banda. Damos este que no sé si lo usé alguna vez. La verdad, lo dan en Taimir este. Pero no sé si lo llegué a usar alguna vez. En Simnencorks. En mapa Simnencorks. Lo dan. Dudo que lo haya usado alguna vez este que este vive. Vamos a poner una grúa ahí. A ver. A ver si la grúa llega. Vamos a llegar al puntito de ahí nomás. Ay, que se va pa'l agua. Ay, que se va pa'l agua. No, 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 no. No. Ahí. Voy a arrimar más. Ay, se va, se va, se va. A ver, a ver cómo le hacemos. A ver cómo le hacemos. De alguna forma va a ver qué le hacemos. Todo porque se me antojó ir por acá, ¿no? Porque podría ir por el camino difícil que me llevaría más tiempo. Pero ya hubiera llegado. La verdad, ya hubiera llegado. Si hubiera ido por el camino largo, Felipe ya hubiera llegado. Pero bueno, a Felipe le gustan las cosas complicadas. Ahí va, ahí. Felipe pone las dos patas de la grúa en el hielo roto para apagar. Voy a quedar más rápido porque a Felipe le gustan esas cosas. Felipe así. ¿Qué tanto pesa este camión, eh? ¿Qué tanto pesa esto? Olé, olé. Me gustó para, para, a ver cómo se ve ahí todo de tarde. Genial. Genial, se ve. Estamos revisando acá. Ah, parate como estaba recién. Ay, eso mismo, eso mismo, eso mismo. A ver si ahora puedo, quiero hacer algo. Voy a hacer la miniatura. Y voy a hacer la ruta larga porque si no voy a demorar más. Vamos a hacer la ruta larga, esto ya veo. Pero para la miniatura esto queda genial. Ahí, ¿no? Que se vea el otro camión también. Ahí, ahí, justo. Ah, mirá de vuelta. Ahí. Mirando para la cámara, pero quedó especial, quedó especial, quedó especial, especial, especial. Se siente como se rompe el hielo ahí, eh. Bueno, ya vemos, vamos a hacer la miniatura y vengo enseguida. Bueno, estamos de vuelta otra vez. Vamos a hacer el camino largo. Yo quería hacer el camino corto porque vamos a tener que seguir. Allá se ve la cisterna, allá. Allá está cojada ahí. Ahí va a haber que hacer el camino largo. Yo no quería, pero, bueno, no me queda otra poco. Lo veo. Que si hubiera hecho el camino largo, ya la misión ya estaba hecha. Ya estábamos viendo los créditos finales. Pero, bueno, yo soy así, cabeza dura. Vale, no te quedes, no te quedes, Felipe. Dale, Felipe, dale, Felipe. Te doy más, Felipe, te doy más comida, Felipe. Opa, opa. Tranquilo, Felipe. Aca, Felipe pega la vueltita. Es que ahora me estoy dando cuenta que ahí puede haber otro camino intermedio. Ni largo ni corto. Vamos a hacer este, a ver. Voy a hacer invento. Ojo que voy a hacer otro invento. Pero, bueno. Es lo que hay. A Felipe le gusta. Yo no tengo nada que ver, gente. Es Felipe que acá. Acá va manejando a Felipe. Míralo. Ahí va Felipe. Todo feliz ahí. Va concentrado. Ni me mira. Va concentrado. Salude, Felipe. Salude, salude. Mire, para adelante, Felipe. Mira, para adelante, Felipe. La piedra. Felipe, la piedra. Felipe. La piedra. Ahí va. Bueno, el camino que yo quería agarrar, que ya lo he hecho otra vez, pero lo he hecho con camiones más cortos. Con camiones más cortos, sí. Vengo todo por ahí y me agarraba toda la vuelta ahí para atrás y vuelvo acá. Ahí está la sistema. La agarramos un segundito. Felipe está como loco. Felipe quiere romper camiones. Va, va. Va el palo, Felipe. Está medio loco, Felipe. Bajale, bajale, bajale la intensidad, Felipe. No, Felipe, agarrote un árbol, Felipe. Felipe. Vamos a volar, Felipe. Vamos. Espera. Felipe, eso se llama árbol. Ahí va. Bien, Felipe. Ay, no tiene forza. Ahí. Va, vamos, Felipe, vamos una cosa. Ya veo que hoy Felipe, hoy está on fire en el mal sentido. Estás lelo hoy. Estás lelo, lelo, lelo. Ahora sí, Felipe. Muy bien, así me voy. No, 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 no. Hace un 360, Felipe, hace un 360. No, Felipe. Ay, no se interesa. ¿Por qué no se interesa? Felipe, estás a punto de salvarla. Y te pones tontito, Felipe. ¿Me interesa el camión? ¿Cómo hacemos para interesar el camión? No, Felipe, la vas a cagar, Felipe. La grúa, a ver. No. No. Qué video largo me va a quedar el santo botón, eh. Desengachá esto. Ahí va. No, la grúa no, no, no. ¿No puede interactuar con la grúa? ¿Qué pasó? Ahí va, Felipe. No, no. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bien, Felipe. Bien, Felipe. Felipe, sos el rey de los bananas porque no tendrías que haber volcado desde un municipio, pero bueno, está. Todo por hacer inventos, ¿no? Porque esto fue todo por hacer inventos raros. Si hubiera venido por el camino super extra, ultra, mega largo, estas cosas no habrían pasado. Ya sé que está el freno en mano, gente, pero es para darle más. Es como si estuviera usando el freno en mano, es como si estuviera usando un tronco de tope. Nada, no sé si. No le pegué, no le pegué. Ay, Felipe. No, Felipe, no, Felipe, no, 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 no. Pero, ¿qué te pasa, Felipe? Es el camión, para mí que es el camión. Porque un Felipe con otros camiones la rema, pero con este camión es una desgracia. Nunca me gustó este camión. ¿Me la echás ahí o yo no llego? No, no llega. Encima de eso no puede ser. No llega. Ay, Felipe, Felipe, Felipe. Felipe, Felipe, Felipe. Ay, Felipe. Está muy abajo, ahí no me puedo enganchar. Nunca te había visto complicarte tanto la vida, Felipe. Ahí, ahí queda levantado. A ver ahora. No se va para atrás ahora, eh. A ver, Felipe. ¡Ah, Felipe! ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí va. Bueno, Felipe, ¿nos vamos? Vámonos. ¡Oh, qué costó esta, eh! Costó una cuarta, no sé si era tres cuarta vez venir del taller de vuelta. Es que la idea, gente, la idea original era venir por acá arriba. Si yo hubiera venido por acá arriba, hace rato estaba terminando el video. Pero, por ahorrar tiempo, al final, en vez de ahorrar tiempo, fue peor todo esto. Felipe, metele pata ahí. Metele pata que la gente ya se quiere ir. La gente quiere cargar combustible e irse, Felipe. Vamos arriba. Sí, sí, sí. No la va a arreglar este tocando cocina saludando a la gente. No, no. Esto no lo arregla saludando a la gente. Que no, Felipe. Que no. Que no. No, no. Los suscriptores están enojados por todo lo que están demorando, Felipe. Que no, Felipe. Que no le arregla saludando a la gente. El tele pata es la única forma. Te está todo el mundo esperando, todo el mundo te está esperando para cargar combustible y poder seguir con sus vidas. Y vos estás acá, vos miras, miras así, Felipe. Ay, Felipe. Es un pato criollo y paso una cagada. Ven gente que hubiera venido por acá, subía por ahí, pero claro, es un barrio al bárbaro. Acá ya se está trancando. Menos, siempre. Menos es más. A ver. Ay, Felipe. Bien. Pues, tu ayuda nos ha venido de Perla. Nos habíamos tirado años esperando que llegue la grúa de la ciudad. Que llegue la grúa de la ciudad vecina, perdón. Ya podemos volver a trabajar. ¿Cómo años vos? Pero llamabas a otro loco y me traía por el remolque. Pero acá Felipe demora pero llega. Es que está sin terminal, está haciendo el servicio, eh. Está la carretilla, la pala. Los obreros se ven que hace tiempo que no vienen. ¿Qué va a hacer Felipe que lo bajó por ahí? Felipe por lo menos, pero elijo cuántas y una. Le gusta volcar el camión, pero bueno, son cosas de él. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.